¡Venga! ¡Venga! De este lado está el comité en frente de la camioneta, por favor, vamos a pedirles para que pasen de este lado, anotarse, y sean tomados en cuenta para la premiación de día de mañana, 12 de noviembre. Mientras tanto, activamos la música para allá, la que está disfruta de ese riquísimo plantillo preparado. ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!